La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitó. Sábado, primer sábado de abril. Los sábados, hermanos, hermanas, los dedicamos a María Santísima. Jerez del Santo Cenáculo todos los sábados, hermanos, hermanas. La segunda insistencia acelera la primera insistencia. La primera insistencia es la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conexión con la esencia. Esa realidad, hermanos, es un don del Espíritu Santo. Hermanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El padre Gobi nos dice, cuando comenta el tercer misterio, Pentecostés, que haciendo el Cenáculo con María Santísima, aceleramos el segundo Pentecostés. Aceleramos el segundo Pentecostés, este hombre de Dios habla de un segundo Pentecostés. Nosotros hablamos, hermanos, hermanas, del cuarto soplo del Espíritu Santo, que coincide con el segundo Pentecostés. Es lo mismo. Y el contenido de este cuarto soplo es un grupo de hombres y mujeres, un pequeño resto, conscientes, conectados con su esencia. Y es importante, hermanos, hermanas, como esta explicación teológica que siempre damos. En el primer Pentecostés, en el primer Pentecostés, el gran anuncio, el querisma, es la resurrección de Jesús. Jesús resucitado. En el segundo Pentecostés, el gran querisma, el gran anuncio será, somos hijos de Dios. Y así como los apóstoles decían, por ejemplo, Pedro, a los judíos, tengan la absoluta certeza, certeza. La primera C, hermanos, hermanas, perdón, la tercera C, la primera C es la colección, la segunda C es la conciencia, la tercera C es la certeza. Certeza, certeza de que ese Jesús, a quienes ustedes mataron, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido, Señor. Mesías, sépanlo, absoluta certeza. Y ellos decían, nosotros somos testigos de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el segundo Pentecostés, hermanos, hermanas, estos hombres y mujeres serán testigos de la filiación divina. Repito, con una certeza mayor que la certeza que tenemos de que existimos. Que es lo que nos falta a nosotros, hermanos, hermanas. Que nuestra verdad esencial, nuestra verdad más profunda, que somos hijos de Dios, deje de ser una verdad marginal para que se transforme en una verdad esencial, en una verdad central, perdón. Cuando hablo de lo marginal y lo esencial, pienso siempre, por ejemplo, en esa carreterita marginal que existe en las Américas, para uno ir a todos esos barrios que aparecen por ahí, en Valieto, donde viven las hermanas. La marginal, la central es la autopista que nos lleva al aeropuerto, los carros van rápido. En la marginal, no. Entonces, la verdad, esto es lo que queremos, siempre insistimos, la verdad más importante de nosotros, bíblicamente hablando, es una verdad marginal. No ocupa el centro, porque si ocupara el centro, fuésemos santos y santas, viviéramos en otra dimensión, hermanos y hermanas. Entonces, estos hombres y mujeres que van a recibir el segundo sopro del Espíritu Santo, serán hombres y mujeres con su verdad más importante en el centro de su existencia. Y los dirán, nosotros somos testigos, como dijo Jesús, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. También los apuntos, nosotros damos testimonio de lo que hemos visto. Estos hombres que van a ser realmente testigos de la resurrección, porque somos hijos de Dios, hermanos y hermanas, porque Jesús ha resucitado. Pero el querima que se va a anunciar no es tanto que Jesús resucitó, eso lo sabemos, sino un efecto de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es? La filiación divina. La certeza absoluta de que somos hijos de Dios. Entonces, estos hombres y mujeres, por fin, van a vivir en el asombro místico de Juan y van a vivir en el éxtasis de alegría perpetua de Pablo, los dos grandes teólogos del Nuevo Testamento, Juan y Pablo. Juan habla del asombro místico, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios y lo somos. Y Pablo, del éxtasis de alegría, estén siempre alegres, siempre. Entonces, eso falta, hermanos y hermanas, hoy. Ese asombro místico, esa alegría, la conexión con nuestra esencia. Nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Entonces, leeremos, hermanos y hermanas, el cuarto soplo del Espíritu Santo. Nosotros hablamos del cuarto soplo porque en el Nuevo Testamento hubo tres grandes soplos. Primer soplo, la encarnación. Segundo soplo, el bautismo de Jesús. Tercer soplo, Pentecostés. Cuarto soplo, el que estamos esperando, la conexión con la esencia. El Padre Gobi habla de un segundo soplo y dice que lo aceleramos con el cenáculo. Vamos a acelerarlo más, no solamente con el cenáculo, sino con la adoración perpetua, hermanos y hermanas. Aceleremos, aceleremos la historia. Esta segunda insistencia, hermanos y hermanas, va a tener incidencia en la primera y en la tercera. Que la oración, hermanos y hermanas, tiene un efecto grande. Va a tener incidencia en la dimensión social, en la fundación futuro cierto. Y todos los dominicanos y las dominicanas se van a sentir motivados a hacer su aporte. 20 dólares una vez al año, 20 euros, 50 pesos, para provocar también, hermanos y hermanas, no solamente una gran revolución espiritual, sino social. Aquí hay mucha pobreza. Aquí hay seres humanos que pueden acostarse sin probar un bocado de alimento. Yo siempre comento, una señora que me llama del barrio, tres de la tarde, fray, no le he dado nada que comer a mis niños. Tres de la tarde, no desayuno, no almuerzo. Tres de la tarde, un niño pasando hambre. Entonces, aquí hay pobreza, hermanos y hermanas. Hay miseria, casucha que no se pueden habitar, no digna de habitar un ser humano. Hermanos y hermanas, en mi barrio, en mi comunidad, donde yo vivo, tenemos una señora más de siete meses viviendo con nosotros, con su hijo, su niña y una nietecita. A esa señora, literalmente, se le cayó la casa encima. Literalmente, la casa encima. Ratones, cucarachas, le cayó encima, comejene. ¡Ay, pobreza, hermanos! ¿Hasta cuándo? Y convenzámonos que dando 50 pesos una vez al año, 20 dólares una vez al año, 20 euros una vez al año, nosotros podemos hacer que ninguna señora más, a ningún ser humano, se le caiga su casa encima. Entonces, hermanos y hermanas, ¿hasta cuándo? Comencemos por esa gran plataforma espiritual, el rezo del cenáculo, la adoración perpetua, y esto va a acelerar la primera insistencia, que será el segundo soplo, digo, el segundo pentecostés y el cuarto soplo, que es lo mismo, el segundo pentecostés y el cuarto soplo, lo mismo. Un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que va a despertar a un grupo de hombres y mujeres y lo va a conectar con su esencia. Y ese grupo de hombres y mujeres va a cambiar el curso de la historia. Démonos prisa, hermanos y hermanas, hoy es sábado, primer sábado del mes de abril, sábado de la octava de Pascua, tenemos el Evangelio de Marcos, hermanos y hermanas, donde aparece la misión. Recuerden, en la Pascua hay conceptos teológicos clave, ya hemos comentado la paz, la alegría, la iluminación, Jesús ilumina la conciencia, la inteligencia de los apóstoles, para que penetren las Escrituras, no solamente las Escrituras, sino comprender, hermanos y hermanas, los misterios de Dios, la teología, el acontecimiento de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, María Santísima, el misterio de la Iglesia, conocer todo eso. Hoy en el Evangelio aparece la misión, hermanos y hermanas, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El anuncio del querigma, hermanos y hermanas, hay que evangelizar y pidamos esta gracia. Por eso insistimos en la vida sobrenatural. Cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, hermanos y hermanas, hay un fuego en nuestro interior, un fuego que invade todo el ser, más que el COVID, más que cualquier virus, porque es el fuego del Espíritu Santo. Un fuego que nos hace desear, querer y trabajar. ¿Para qué? Para que cada ser humano conozca a Jesús. Para que cada ser humano ame a Jesús y para que cada ser humano sea católico. Sea católico. Católico. El nuevo pueblo de Dios, que siempre decimos que el nuevo pueblo de Dios se constituye y se realiza en la iglesia católica, en la iglesia donde está la barca de Pedro. La iglesia católica. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos ese fuego, ese deseo que nazca en nosotros, que el Espíritu Santo cree en cada ser humano, ese deseo, en cada cristiano, el deseo de que tenerlo dentro, de que cada hombre, cada mujer, conozca a Jesús, ame a Jesús y sea católico. Entonces, eso hace que brote la predicación. Hermano, conoce a Jesús. Hermano, ama a Jesús. Hermano, sé católico. ¿Por qué católico? Bueno, porque es el pueblo de Dios que fundó Jesús. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Como decimos siempre los católicos, no mis iglesias. Testigo de Jehová, mormones, pentecostales y cada día más denominaciones. Mi iglesia. Jesús, Dios eligió un pueblo, no muchos pueblos. Y es interesante, el mismo Dios creó su pueblo en Abraham. Dios creó su pueblo, un pueblo. Y ese pueblo se ha universalizado con Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, hermanas, en este tiempo de Pascua vivamos estas realidades fundamentales, la alegría, la paz, la alabanza, la acción de gracia, la conciencia iluminada, una inteligencia despierta y la misión. La iglesia existe, hermanos, hermanas, para evangelizar. Un discípulo que no evangeliza no está viviendo auténticamente su discipulado. porque usted es iglesia y la iglesia existe para evangelizar, para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a aquel que con su resurrección y su Pascua nos hace hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercedes por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen sanaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de todos los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo de María Santísima, bendice el planeta tierra, bendice la humanidad, acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo. Amado eterno y adorado Jesús. 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 Gracias. 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 Gracias.